El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, puso en operación, a partir de hoy, el grupo promotor de seguridad vial GPS en el corredor concesionado Mosquera, Funza, Siberia, Cota, Chía, el cual está conformado por 34 gestores, algunos de ellos motorizados, quienes tienen la función de ser un apoyo en el proceso de regulación del tránsito y el fortalecimiento de la seguridad vial. En el tramo comprendido entre Mosquera y Chía, en donde en la mañana, al mediodía y en la tarde estamos teniendo muchos represamientos. Esta es una medida que hemos aplicado de la mano de la concesión de BISAP y también bajo la tutela y coordinación de la Policía de Carreteras. En compañía de los alcaldes de Mosquera, Funza y Chía, desde las 5 de la mañana se implementó la campaña de información a la comunidad y a los conductores acerca de la entrada en operación de este grupo, que se había convertido en un clamor de la comunidad ante los diarios e inclementes trancones. El GPS servirá de apoyo a la Policía de Tránsito en la disminución de los tiempos de desplazamiento, generando un mayor flujo de movilidad en los puntos críticos y en las intersecciones. Pues esperamos que poco a poco con este tipo de medidas la movilidad en Chía se vaya mejorando. Para estar mayor informados, puede seguirse a través de la cuenta de Twitter arroba GPS Cundinamarca y próximamente contará con una aplicación móvil. Gobernación de Cundinamarca, Unidos Podemos Más.